¿Qué es la comandancia? ¿Qué es la comandancia? Lo que se comete, una persona comete un delito, tiene que ser sancionada, pero está muy claro que si una persona comete un delito, la sanción se va a recibir también. Depende de que la persona también tengamos la cultura de la denuncia. Creo que es algo muy importante que siempre hemos recalcado y que ha recalcado qué es lo que tenemos que hacer. Porque de esta manera es como tiene o hay instituciones que se encargan precisamente de poder enjuiciar o castigar a la persona que comete un delito. En el caso de nosotros como presidencia municipal, nuestra policía puede tener retenida a una persona hasta 36 horas, que es un arresto. No es una privación de la libertad como tal de algún delito cometido, sino que nosotros podemos sancionar aquellas sanciones administrativas. Por lo cual, quiero comentar además, como bien decías, el hecho que se está suscitando el día de hoy, pues en estos momentos en la negociación ya tenemos información de que la persona va a pagar una multa que se le estaban requiriendo y que, bueno, algunos de los familiares ya se encontraban en el lugar. La persona se encuentra bien, se encuentra tras los separos de la Junta Auxiliar. Y bueno, lo que nosotros estamos haciendo es siempre que se lleve a cabo de la mejor manera posible para, desde luego, garantizar los derechos de las personas y que de esta manera nosotros podamos llevar en el mejor sentido un diálogo. De esta manera comentar que me están reportando constantemente, yo estoy prácticamente aquí a las acueras de la comunidad, pues para estar al pendiente de cualquier cosa que llegara a ocurrir. Pero lo importante aquí es que debe de caber, primeramente, el razonamiento de qué es lo que se tiene que hacer y para eso hay autoridades que tienen que hacer cargo. Nosotros lo estamos haciendo para que todo esté, pues no ocurra a mayores y que la persona que cometa un hecho como este, pues sea sancionada. Desde luego, como bien lo comentaba, con la previa denuncia que haga las personas, porque muchas veces llegamos a detener a personas, pero si no hacen la denuncia nosotros no podemos tenerlo como autoridad, lo único que nos permite la ley son 36 horas de arresto o una multa que valga a eso. Pero nada más, de acuerdo a nuestro Banco de Policía y Gobierno, que se encarga de sancionar y debe también de hacer su trabajo. Y pues bueno, pero también previa denuncia. Y nosotros estamos en el lugar con personal de la Administración Municipal para que todo, pues no ocurra más allá de las cosas que se ha venido citando el día de hoy por este hecho que ocurrió. Eso es lo que están pidiendo las personas. Hasta el momento es lo que tengo de información. Las personas, bueno, están en este diálogo y pues de esta manera la gobernación del Estado está puntualmente en el lugar. También gobernación municipal y pues de lo que se trata es que no pase a mayores y siempre se salvaguarden, desde luego, las garantías de las personas. Por ello es que también la misma población está pidiendo esta cantidad de recursos, pues también para restituir a la persona que fue agraviado en sus bienes que le corresponden a la persona que fue cometido este delito.